Interrumpida, Andy Montañez engalana todos los escenarios en donde se presenta, desde tras talleres hasta el mundo entero. En todas partes, Andy es un símbolo de lo que es la cultura popular de su patria, Puerto Rico, y es un ser humano que se da por entero a su público. Aunque su popularidad se remonta realmente a los años que tuvo con el Gran Combo, su incursión en la música comienza como bolivista. Vamos a conversar con él ahora, vamos a darle la bienvenida a quien es además un amigo excepcional para mí, un hermano del alma, Andy Montañez. ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Gracias, gracias! Gracias por estar aquí. Andy, eres como nuestro amuleto de la suerte. Yo sé que si tú estás aquí en la primera edición de Cultura y Sabrosura, este programa va a ser un éxito. Solamente con que tú estés aquí es un éxito. ¡Ah, María! A ver, eso me lo aprendió cuando cantaba bolero. Aparte de los galantes, aparte de los buen cantante que eres y el ser humano excepcional que eres, ¿quién es Andy Montañez? ¿Qué tú eres así? Después de 50 años de trayectoria artística y más de 100 producciones, ¿quién eres hoy en día? Andy Montañez es aquella persona que abandonó el nombre de Andrés por culpa de Felipe Rodríguez. Ya casi ni me acuerdo que me llamo Andrés. Andy Montañez es algo que de verdad me da satisfacción hacer, que es cantar y sentirme puertorriqueño hasta el tuétano. Además de, ¿qué te digo? Están mi familia, mis hijos que trabajan conmigo, mis amistades. Cuando tú estás solo contigo mismo, ¿en qué piensas? ¿Quién eres entonces? Muchas veces pienso en mi padre que se fue y que yo creo que fue el que sembró lo que yo hago, lo que hago con amor. O sea, él tenía una frase muy sencilla que la dice mucha gente, pero yo se lo doy a él. Andy, hay que sembrar para cosechar. Si tú no siembras, no vas a cosechar. Y papi decía, hay que saber quiénes son tus amigos, reconocer tus amigos e incluso saber quiénes son tus enemigos. ¿Y cómo empezaste tu carrera profesional? Mira, yo me gustaba cantar en el barrio, tocaba guitarra un poquito, dábamos serenata. ¿Eres moda alumno? Sí, ¿no? ¿Eres moda alumno? ¿Y entonces? ¿Sabes una cosa? ¿Qué pasa? Yo soy una obra de arte. No, yo lo sé. Es que yo nací en, yo nací en un museo. El museo que está en la parada 22, en la de Diego, en la de Diego. Ahora es un museo ante el un hospital. ¿Tú lo inauguraste? Sí, como hospital. Mira. No, no, dime, dime, ¿cómo iniciaste tu carrera profesional? Profesional la inicié, este, teníamos un trío y una vez fui a hacer una audición a un sitio que llamaba El Esquife. ¿Se llamaba? El Esquife. Ok. Y entonces, el cantante no estaba ese día y el maestro Luis Morales, hermano de Noro Morales, me invitó a quedarme, estuve con un seis meses, cantando boleros con la orquesta. Después de eso salgo de la orquesta y un buen día, en el barrio, va a entrar un señor muy elegante, él, y me dijo, oye, ¿a qué vive Andy? Y yo le dije que sí, era Rafael Iquieta. O sea, por el amor, ¿tú no la conocían? No, bueno, sí, yo no, yo no, yo iba a verlo a actuar en el W4 Radio, en la parada 11, y me enfocan, le dijeron que yo cantaba, ¿saben? Y me dijo, pues ven, que te voy a hacer una prueba de seis meses, pero Rafael Iquieta ha sido olvidadizo. Y le duró 15 años la prueba. Funcionó. ¿Y qué tú piensas que eso significó para ti en aquel momento? A través de Rafael Iquieta y del Gran Combo, ¿cómo la música le cambia la vida a Andy Montaigne? André. Yo creo, lo, lo, ese... ¿Tú te habías visualizado antes como artista? Como cantante en una tarima y menos con un gran combo no. Yo pensaba que me gustaba cantar y a mi mamá, mi mamá pensaba que yo tenía vocación y talento, pero nunca me imaginé verme en una tarima donde yo veía esa gente como espectador, estar ahí arriba. Y Rafael, se lo agradezco a Rafael, que me hayan llevado de la mano por esos 15 años y que me hayan enseñado tantas cosas de lo que es respetar una tarima y ser fiel a lo que tú. ¿Y eso te cambió, cambió en algo tu esencia, al menos durante un tiempo? Por ejemplo, en algún momento tú, se te subieron los humos, estabas joventito, bonito, las muchachas. Bónico siempre sigue. Bónico sigue. No, pero nunca... Nunca se me subieron los humos. No creo que es... No creo que esa gente, que le dan tres aplausos y ya... Que son lo que son. No, tú tienes que seguir siendo el mismo. Y eso es lo que está de ser. ¿Y qué experiencias, si alguna, podrías decir, atesores más de esta larga trayectoria de 50 años ya? Son muchas, muchas, muchas... Muchas cosas que nos han pasado. Una vez en Venezuela, cantar una canción de Alí Primera, con la bicha adentro. Empezamos a cantar y había alrededor de 30 o 40 mil personas aplaudiéndome o aplaudiéndonos. Y son experiencias que... Un título, horror y causa, por estas labores humanistas del querido amigo Andy Montañez. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Te felicitamos, Andy. Nos sentimos orgullosísimos de ti como gente, como ser humano, como embajador de la cultura popular puertorriqueña. Eres un gran hombre. Ahí te dieron ese reconocimiento. Sabemos que Andy, sobre todo los niños, el sentir de los niños cala un de ti, Andy. Sí, me llama mucho la atención los niños. Vamos a ser un... Yo siempre trato de estar en las cosas de que hay niños con necesidades, no necesariamente económicas, sino de afecto, de un abrazo. Y siempre estoy... Eso no sé, es un niño en la calle, me gusta abrazarlo. Entonces, Andy hay muchas cosas. También es actor, hicimos una película juntos. Muy buena esa película. Nos metamos en aquella película. No, no, ya no, esa es la película. Vamos a la continuación. La segunda. Y una de las cosas que a mí más me ha impresionado de Andy Montañez es su apertura. Esa disponibilidad que él tiene para abrirle paso a los nuevos exponentes de la salsa. Así es, como hemos conocido a sus hijos, a Andy Jr., a Harold, a Elnali. Y también han compartido con Andy otros talentos como el que hoy nos acompaña. ¿Mi sobrino? ¿Tu sobrino? ¿Oye? Se trata de Norberto Vélez y Gerardo Rivas. NG2. ¡Adelante con la música! Andy, el doctor. Nada más y nada menos. ¡No bulunaven short... ¡Suscríbete al canal! ¡No bulun outlet! Bienvenidos a todos claros que milhões dejed heats muriós.